Me encantan las nuevas normas, son buenísimas. Son buenísimas. Me encanta esto. Pero fíjense, a ver si se graba. Yo me sigo igual, man. No sé, 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 no sé. Tómalo, tómalo, voy ahí, tómalo, tómalo. No me apareces, no me apareces. No me apareces, no sé, no sé, no sé, no sé. Me apareces, no sé, no sé. No hay tiempo, ¿verdad? Seca el mal, seca el mal Puedes, puedes, puedes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? carefully Honestly, no sé No气 ¿Agstedes No' Acuérdense, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Aquí, aquí. Yo soy la hambrieta, yo soy la hambrieta. No, 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 no. No, no, no. Pero, Yourded solo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!